Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. El famoso actor Ali Ibrahim Ziyan llamó la atención recientemente al criticar duramente a algunas celebridades. Esta afirmación de Ziyan tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y empezó a ser comentada por mucha gente. El hecho de que el actor no se quedara callado ante las críticas que le dirigieron y expresara sus propios pensamientos fue como una bomba en la agenda de la revista. Ali Ibrahim Ziyan llamó la atención al criticar duramente a algunas celebridades en su entrevista. El actor dijo, nunca he sido un adulador. Con sus declaraciones enfatizó las cuestiones de sinceridad y lealtad en el sector. Estas palabras son importantes porque demuestran el compromiso de Ziyan con los principios de honestidad y naturalidad. Esta declaración de Ali Ibrahim Ziyan contiene el mensaje de que las relaciones en la industria son superficiales y poco sinceras. La actitud valiente del actor al no quedarse callado ante las críticas en su contra fortalece su postura personal y profesional y atrae el aprecio. Se puede decir que Ziyan abrió nuevos caminos en el mundo de las revistas con estas declaraciones. El énfasis del famoso actor en la sinceridad y la honestidad es importante ya que muestra cuán artificiales y superficiales son las relaciones en la industria. Se puede decir que con esta declaración de Ali Ibrahim Ziyan, inició un debate del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si bien la postura valiente y sincera del famoso actor se ganó el reconocimiento de muchas personas, también generó controversia en algunos círculos. Si bien la declaración de Ziyan inició un nuevo debate en el mundo de las revistas, también trajo a la agenda una vez más la naturaleza de las relaciones en la industria y la importancia de la sinceridad. Si bien la valiente postura del actor generó un fuerte impacto en el mundo de las revistas, también generó controversia. Con este debut de Ali Ibrahim Ziyan, parece que tiene una voz y una postura fuertes en el mundo de las revistas. El énfasis del actor en la sinceridad y la honestidad revela cuán artificiales son las relaciones en la industria y transmite un mensaje importante sobre este tema. Queridos amigos que muestran su amor por Ali Ibrahim Ziyan y Slator Colu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las comunicaremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Mantente saludable. Adiós.